¿Me conoces? Soy la madre soltera que ha criado dos hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir y ahora no puedes dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo.